¿Cómo es la situación de Lando Norris en McLaren? ¿Se tiene que quedar? ¿Tiene que aguantar la situación? ¿O se tiene que ir? Ese es el tema que vamos a tratar en este video de Grande Premio en España. ¡Bienvenidos! Muy lejos parece haber quedado esa época en la que Lando Norris luchaba por podios allá por 2020 en 2021 también obteniendo la superior pole position en el GP de Rusia y también quedándose a muy poquitas vueltas de su primera victoria que se frustró por la llegada de una gran tormenta en el circuito de Sochi. Toda esa gran fase llevó a que McLaren le renueve el contrato al piloto británico y selle su continuidad hasta 2025. Sin embargo, para 2022 la Fórmula 1 cambió su reglamento McLaren tuvo que rediseñar completamente su auto como todos los demás pero cuando comenzó todo este trabajo en la pretemporada ya se notaba que McLaren estaba un paso más atrás había dado muy pocas vueltas de desarrollo a la pretemporada y durante el año tuvo un inicio complicado sacando quizás un podio en el GP de Mila Romagna de Norris un podio muy festejado y muy sorpresivo también por cómo se venían andando las situaciones en el equipo de Woking pero más allá de aquel festejo el año fue muy tranquilo para el equipo de McLaren en el sentido de no estar peleando de estar casi siempre en la mitad de pelotón con algunos puntos repartidos sobre todo por el lado de Norris muy poco del lado del Yardo que terminó por sellar su salida y que derivó también en la llegada de Oscar Piastri para este año y la esperanza era que el equipo pudiera tener un resurgimiento en esta temporada con un nuevo auto y también con nueva gente ¿no? porque a final de 2022 se terminó la partida del jefe del equipo que era Andrea Seidel que se fue para Alfa Romeo y llegó como nuevo director de equipo en realidad tuvo un ascenso Andrea Estela un italiano que era ocupado de un cargo técnico dentro del equipo pero bueno fue ascendido como director de la escudería y con Estela al frente McLaren tuvo muchos problemas para comenzar a trabajar con el MSL 60 el auto de este año tuvo varios problemas en la pretemporada el auto estaba muy crudo y de hecho tenía muchos componentes el año pasado porque el verdadero MSL 60 iba a debutar en principio en Azerbaiyán de esta manera McLaren arrancó con un auto que no pudo puntuar en las dos primeras carreras recién en Australia pudo mejorar y en Azerbaiyán logró un nuevo puesto con Norris parte también porque tanto Hulkenberg y Ocon entraron a boxes a cambiar sus neumáticos porque habían utilizado compuestos durante muchísimas vueltas y por reglamento tenían que cambiar esas gomas sobre el final así que bueno Norris terminó noveno ahí en Bakú sin embargo si uno mira esta actualidad de McLaren con Norris tratando de llegar a los puntos desde un noveno puesto tratando de conseguir la mejor cosecha posible para McLaren teniendo en cuenta que hace dos años peleaba carreras peleaba por podios es una situación muy desmotivante para este piloto británico que sin embargo tuvo palabras de apoyo para Andrea Estela y reforzó la gran falencia del MCL60 que en Bakú no mostró quizás un salto evolutivo demasiado importante con respecto a lo que se vio por ejemplo en Australia donde también pecó de falta de velocidad en recta un déficit muy importante también con DRS algo que especificó varias veces Norris que el MCL60 es un auto con muchos problemas en las rectas y que pierde mucho tiempo y no puede cerrar unas vueltas competitivas por lo pronto McLaren piensa hacer dos evoluciones más importantes a lo largo del año una antes del receso de mitad de temporada y otra hacia el final con vistas a ser competitivo ahora para final de año y también para 2024 pero no es una situación favorable para Norris un piloto joven con muchas motivaciones de crecer sin embargo al tener el contrato 2025 algo que en cierta manera podría llegar a romperse quizás con una multa económica pero la verdad es que no tiene otra alternativa importante para ir no tiene lugar en Red Bull porque tanto Verstappen y Pérez parece ser una dupla consolidada por lo menos hasta fines del año que viene en Ferrari lo mismo con Sainz que quizás no desentona más allá de no tener tantos buenos resultados últimamente y Lewis Hamilton y Russell que tanto Hamilton parece no querer retirarse por el momento y Russell que es un piloto que está en franco ascenso así no hay muchas opciones para Norris para lograr llegar a un equipo de punta y por el momento parece encadenado a McLaren y a esta frustración que tiene en 2023 y que el equipo apunta a mejorar en 2024 será cuestión de esperar ver qué es lo que puede darle de positivo McLaren a Norris para que vuelva a tener esa motivación de poder pelear carreras y de tener buenos resultados será cuestión de ver qué es lo que pasa con el equipo británico si te gustó este contenido dale like comenta y dale un click a la campanita para seguir todos los videos de grande premio en español un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!